Sinceridad, sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que venga sinceridad, lo que hace la diferencia entre el bien y el mal, y está esperando que se arrepienta de sus maldades. Sinceridad, palabras pequeñas que sí que yo empezó en la eternidad, si no lo mismo de nada no sirve una llora. Sinceridad, sinceridad. Sinceridad, sinceridad. Sinceridad, deja de lado todo lo que te hace mal, ábrele tu corazón sinceramente, y arregla poner tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que venga sinceridad, lo que hace la diferencia entre el bien y el mal, y está esperando que se arrepienta de sus maldades. Sinceridad, palabras pequeñas que sí que me empezó en la eternidad, si no la vivimos de nada no sirve hora y hora. Sinceridad, sinceridad. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!